PANDA POP RADIO PUNTO COM Tenemos a nuestros familiares en el Panteón de los Rosales ¿Y en el Panteón de los Rosales? ¿Ahí tienen a sus familiares? ¿O sea, viven en el Panteón o cómo está el asunto? Obviamente, ellos están muertos Pero hemos tenido algunos problemas Pues hay video rotos y todo eso Y ahorita anda algo alterado Y como apenas en estas fechas está llovido Queremos hacer la broma De que no sé, que hable un director de la administración De que como aquí en Ciudad de Sabalconio era parte de lado No sé, que apenas por tantas llugas se hundió el Panteón A ver, a ver, espérame, déjame irte entendiendo A ver, la broma es para tu tía Margarita ¿Cuántos familiares se ha enterrado en este Panteón, Margarita? Son seis, ya ¿Seis? Exacto Tiene seis, ¿Y qué son? ¿Hijos, primos? ¿A quién? Son, uno son sus padres Ya los dos son Ajá Que fallecieron Ajá Y los otros son sobrinos, más que todo Ok, pero ella se ha encargado de enterrar a seis personas en este Panteón No manches, o sea ¿A seis personas? Sí, ella Ok, bueno, entonces me dices que Me dices que ella ha estado sacada de onda primero por tanta lluvia que ha habido en el Valle de México ¿Y que se ha estado hundiendo el Panteón o cómo está el asunto? No, quiero decirle que es algo que llaman porque pasó algo muy sorprendente que se hundió parte del Panteón Donde está la sección de los muertos, donde tienen a sus familiares Ajá Y entonces que necesitamos, que necesitan unas pruebas de sangre para identificar los huesos que sobran de los familiares que tienen allí No manches, esto sí está heavy O sea que le vamos a hacer una broma a la sepulturera Ajá Ya va a seis que se entierra ahí Ahora, dime una cosa, o sea, yo puedo hablar como parte de Uno, de la administración de este Panteón O dos, por la hora puede ser como de la vigilancia Ahora, ¿dónde viste en esa, verdad? ¿Estás lejos del Panteón? Sí, algo, así cuenta el Panteón está hasta Chimagotán ¿Hoy ha llovido en esa o no? ¿Han llovido hoy en esa? Sí, hoy llovió súper fuerte Sí, porque acá también en el sur también llovió, pero chido Bueno, entonces lo que le puedo decir es que se hundió Y que aparte los restos, obviamente, pues están todos salidos Entonces necesitamos que venga el Panteón Porque pues necesita recoger huesos Porque esos rollos del ADN y todo el rollo Ahora, ¿cómo está la sección? O sea, están estos seis familiares en una misma sección Están enterrados y arriba, híjole, ¿cómo se le llama? Ah, no, no es en tierra ¿Cómo? Si no, es en una cripta Hace cuenta, están por pasillos Ah, qué bonito Y está la puertita para que entres y ya están ahí las criptas No es así en tierra Ah, perfecto Pero se inunda siempre ahí Entonces, la cripta se derrumbo Se derrumbo Se derrumbo La cripta se derrumbo Sí, obviamente se vencieron los cimientos Y ella está, digamos Ella la tendrá en los archivos Porque, ¿cómo es que le estamos hablando a ella si otro familiar se encargó De hacer todo el papeleo? No, no Ok, ¿y tienes como algún dato de algún número de cripta? Ah, es el número 21 Ajá De la familia Aguilera Familia Aguilera ¿Cómo se pide a Margarita? Aguilera Hernández Oye, está bien manchada la broma, ¿no, güey? Nunca hemos hecho una broma así No, sí, más o menos ¿Ella también vive allá? Sí, en la misma casa No manches Pues imagínate que de repente estamos hablando Ajá Hay lluvia Sí Y de repente estamos en broncas Porque realmente La cripta Se ha derrumbado Señores, marcamos Las bromas están Fantas males en el panda show Las bromas en el panda show Ahí te voy, ¿eh? Ahí te voy Bueno, bueno Buenas noches Buenas noches Ahí te voy Sáquenlo ahí ¿Bueno? No, no Hay que darle a oír poco ¿Bueno? ¿Bueno? Buenas noches Sí, buenas noches Habla Rogelio Estoy hablando al teléfono De la familia Aguilera Sí Estoy hablando del panteón De los Rosales Sí, señor ¿Con quién hablo? ¿Con quién quiere hablar? Eh, los registros Hablan de la señora Margarita Aguilera Ajá Sí, Margarita Aguilera Estoy hablando con ella No Permítame Muchas gracias Muchas gracias Se derrumbaron Se derrumbaron Se derrumbaron ¿Usted dónde está? Mire, yo estoy aquí Hasta Nesa Eh, mire, el problema El problema que tenemos También es que Según en el registro Usted tiene Seis cadáveres ¿Cuántos tienen Total Del veintiuno Al qué? Tengo como No, pues ya son los Este, ocho cadáveres Que tengo Tengo el registro El veintiuno El cuarenta y dos El ochenta y cuatro Tiene ahí el número De registro Bueno Bueno, me está escuchando ¿Cuántas lápidas tiene? Es una crita De familiar Sí, la número veintiuno Sí, la veintiuno El problema es que Todos los huesos Ya están todos revueltos Ay Ya están en el piso Y tenemos que levantarlos Pero para esto Necesitamos un familiar presente Sí Entonces ahorita vamos, señor Sí, por favor Tráigase bolsa Si tiene, por favor Sí, está bien ¿Alguno de los familiares Presenta algún tipo de tatuaje? ¿Vante? Que si alguno de los familiares Presenta algún tipo de tatuaje Para ir nosotros Pondiendo acomodar Porque aparte Sí, parece que sí Está uno recién ¿Uno recién? Sí, hay uno recién Sí, cómo no Porque incluso Se le ve todo así Como si fuera La película de Thriller Así los ojos Y toda la carne Mordida por las ratas Sí ¿Cuánto tiempo Tiene ese familiar? Tiene como tres meses Tres meses Todavía sí Porque alcanzamos Incluso a ver Cada uno de los detalles Y el tatuaje Ajá Por favorcito También traiga bolsas Sí, está bien Bolsas negras Para ir recogiendo Cada uno de esos Está muy bien, señor Y los documentos Sí Tiene los documentos En regla Sí, sí Los tengo en regla Si nos puede ayudar También pasar a una tienda Y traer cal Está bien Porque obviamente Esto puede ser un derrame De infección Ay, permítame Permítame No, se cayó Espérate Voy a traerlo ahí Bueno Bueno, sí También ahí Tiene pantalones Hay un pantalón de mezclilla ¿Usted lo reconoce? ¿Un pantalón de mezclilla? Sí, un pantalón de mezclilla Sí, es del muchacho Que se acaba de enterrar Ya hace tres meses ¿Pero por qué lo enterró Con mezclilla? No, no sé Porque eso obviamente No ayuda Porque no contiene todo Y no permite La putrefacción Ay, qué barbaridad Espérenme Es que Bueno Mire, esto ya es Que ahorita vamos para allá Ay, señorito ¿En cuánto ¿En cuánto tiempo llega por acá? Pues mire Ahorita me voy a hablar A mi familia Para que me lleven el carro Permítame un segundo ¿Qué es de...? ¿Me están...? ¿Alguno de sus familiares Utilizaba dentadura postiza? Pues... No Porque encontramos una dentadura Que está ahí junto a uno De los cadáveres Ay, señor Mire, es que ahorita La verdad no sé No sé cómo está Ahorita estoy tan preocupada Sí, es que se derrumbó todo Ay, Dios mío Está bien Tráigase también botas Por favor Sí, señor Está lloviendo Tráigase botas Está bien Bueno, aquí la esperamos Muy bien, señor No se tarde No Se está cayendo, man Ups No manches No manches Oye, ¿qué bromas nos piden? No manches Te di una cosa Yo me empecé a imaginar todo No sé ustedes Pero hasta Asquito me dio Me imaginé los pedazos de cemento Todo enlodado La lluvia Un hueso por aquí Otro pedazo por allá Oye Vamos a cerrar la broma Carlitos, Carlitos ¿Con qué pretexto Le puedes hablar ahorita A tu tía? No, no sé Pero creo Ya salió Sí ¿Cómo que ya salió, güey? No, no Este Ya le habló ahorita Creo a mi otra tía Para que la lleve en el carro Ok ¿Alguno de tus familiares Está enterrado ahí? Este Sí Pues todos Bueno Digamos así como directos Ok ¿A qué se dedica tu tía? Este No No Trabaja ahorita Ok Este ¿Tiene hijos? No, no, no No tiene hijos No tiene hijos Este No soy su sobrino Pero soy el más cercano a ella Hábleme fuerte Hábleme fuerte, Carlos Que soy su sobrino Pero soy el más cercano a ella Así que puede ser Bueno Ok ¿Tienes carro? No No tienes carro ¿A qué te dedicas? Este Estudio Estudias Ok ¿Estás de vacaciones ahorita? ¿Estás de vacaciones o estás estudiando? Estoy de vacaciones Ok Bueno, entonces Mira Háblale ahorita a tu tía Con el pretexto de que tienes una bronca Este Y que te da mucha pena Pero que si te puede prestar 300 pesos Ok El problema es que yo vivo aquí con ella Ay, Dios mío ¿Vives ahí con ella? Sí No manches Híjole, no Pues entonces le vamos a tener que hablar otra vez el panteón ¿Cómo se llama el de pantón? Es que no sé ni qué inventar con esta méndiga broma La broma del trigger ¿Cómo se llama el... El que falleció hace tres meses y trae pantalón de mezclilla? Este Ay Byron ¿Dyron? Sí, Byron ¡Dyron! Ay, Dios ¿Qué digo? ¿Qué digo? A ver, bueno Pues vamos a marcarle Ley de la improvisación Marcamos Las bromas en el Panda Show Vamos a marcarlo antes de que se salga de su casa Porque si no Sí, sí, sí Hijo de Calimán ¿Quién le hace nacer, Marco? Las bromas en el Panda Show Bueno Bueno ¿Sí? La señora Margarita, por favor Ah, permítame Gracias 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 Bueno Bueno, señora Acabo de hablar con usted Habla, Rogelio Sí, ¿qué pasó? Mire, lo que pasa nada más Le voy a pedir de favor Que no venga ¿No? Los del municipio del Estado de México Por salubridad y sanidad Pidieron de que no Nosotros vamos a recoger todo Vamos a ir haciendo todo Y le vamos a hablar el día de mañana Para que venga a recoger sus restos Está bien Y venga la identificación, por favor Porque hay un foco de infección Muy grande Y hay mucho lodo Sigue lloviendo muy duro Sí, señor Y también el problema es que se metieron los perros callejeros Y están desmembrando todo lo que está quedando Ay, Dios mío Lo sentimos mucho Pero bueno, es culpa del Dios Lalo Sí, señor Gracias No llore, no llore No tiene por qué llorar Contra el clima no se puede Sí, cierto ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, señor ¿Cómo se oye el panda shock? Esta es una broma Margarita es una broma de tu sobrino Aquí está tu sobrino, Carlos No, no ¿Qué pasó, tía? No manches Ya Uy No manches Habla con tu tía ¿Está ahí? Ahí está No sé ¿Ya me escuchás? Yo nada más escuché el grito de Thriller y... A ver, habla Diablo Habla Habla ¿Bueno, bueno? ¿Qué haces ahí? Ya colgó No, yo creo que dejó el teléfono descolgado A ver, baje en el fondo No, no voy a hablar con la chica ahorita No manches Estoy sudando frío Esta broma ni la mano peluda A ver, voy a colgar el teléfono Vamos a volver a marcar No manches, tu tía, hijo Ok Vamos a marcar Si entra la llamada Tú, ¿eh? Ok ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el tía? No mames, güey, está bien mal ¿Sí? ¿Neta? Casi se desmaya Ven para acá rápido Dale, mami Órale, mi vida No, pues todavía está aquí No, espérate Órale, vas de reportero, compadre Agárrate tu teléfono celular Y como... ¿A cuántos pasos...? Estoy en la calle ¿A cuántos pasos estás de la casa? Ya estoy llegando aquí a unos 30 A ver, a ver, te acompañamos Te acompañamos A ver, a ver, rápido Vas, vas A ver Rápido Córrele Oye, pero yo nada más escuché El gritote, hijo No manches Sí, estoy escuchando algo A ver, ahí estás Platícanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo son, tía? A ver Ate mi fútbol No llores, ven Ven, no llores Ven 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 Ya No, yo no puedo cuidar De mi abuelo y de ti, Charly Vente, ya ¿Qué estás haciendo, Nana? ¡Nárralo! ¿Vale, vale? ¿Qué estás haciendo tu tía? ¡Nárralo! No, pues sí Le pegaste y llorando Un cabrido A ver, pues sí ¿Por qué le hiciste la broma? Abrázala Un bolillo, por supuesto Ven, cómete un bolillo ¡Cómete! ¡Cómete un bolillo! ¡No manches! ¿Qué hijo de su pimpupumis? O sea, en lugar de decirle Abrazarla Decirle a tía Dice la broma Por esto y todo acá No, hasta cómete un bolillo ¿Y ahora qué? A ver Pásamela, pásamela tu tío Pásamela A ver, voy, voy, voy Dile que es una broma De la radio Del panda show Le hablamos del Bolillo show Señora Margarita Buenas noches Hable el panda ¿Cómo está? Es que Es que Carletos Nos pidió esta broma Para usted Porque está lloviendo Está lloviendo mucho en esa Imagínense Sí, yo sé que realmente La verdad Estuvo muy menchita Nunca habíamos hecho una broma Así, Margarita De verdad Pero Pues Carlos Como ha estado lloviendo mucho en esa Dijo, no Pues es que mi tía Es la que se encarga ahí de todo Entonces, este Pues ahorita va a ser match La broma ¿Nos perdona por la bromita? Claro que sí, panda De verdad Pero me has escuchado, Margarita Alguna vez Ay, es que de verdad Sentí tan horrible ¿Y cuál fue la parte del muerto Que más te sudó? ¿Mande? ¿Cuál fue la parte del muerto Que más te sudó? ¡Ay! Oye, ¿alguna vez Nos has escuchado, Margarita? Sí, claro que sí ¿Y pensaste que te íbamos A hacer una broma Del panda show algún día? No, la verdad Oye Aquí mi familia me dijo ¿Qué te dijo? Vas a ver que la vas a pagar Y vas a ver Ay, no, 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 no ¿Eh? Ah, porque hace poco Le hicieron a mi sobrina Ah, ya De que su hermano Que había Se caído Y quién sabe qué Ajá Ay, pues Ni los tomen cuenta Aguántame un tantito Aguántame Aguántame Voy a la pausa Tuve que irme al corte comercial De boleto Pero antes déjenme platicarles Que Que nunca Pues nunca en la historia del panda show Había hecho una broma así Yo no sé Yo no sé ustedes Y díganme en Twitter Yo no sé si alcancé a ser descriptivo en la radio Pero al menos mi imaginación Si me fue imaginando lo que fue narrado Y esto ocasionó Un fuerte dolor estomacal No sé si es por lo que fue narrando O después cuando le dijimos A la señora Margarita Que era una broma Ese grito tan Aterrador El cuadro que estábamos viviendo Por la desesperación De Margarita con la broma Y después el baboso del Carlos Cuando digo Háchate un bolillo Pero neta traigo Un dolor en el estómago Para la gente que se va enlazando En la primera cadena nacional de Radio Fórmula Hicimos una broma Yo te recomiendo Que mañana ingreses a Pandapopradio.com Pandasurradio.com Pandafm.com Y escuches las repeticiones Porque nunca habíamos hecho una broma así Donde Carlos nos pidió hablarle A su tía Margarita Ella Ha enterrado ocho cadáveres En un panteón En Ciudad de Zahualcóyotl Que se llama Panteón de los Rosales Ha estado viviendo mucho En la Ciudad de México De hecho Está cayendo En el sur de la Ciudad de México Está cayendo un trombón de aquellas Y yo supongo Que en esa también Es por eso que también Yo creo que el cuadro La hora de la noche La lluvia que hay Cayó redondita La señora Margarita Porque yo me hice pasar Por un administrador del panteón Para decirle que la cripta Por tanta lluvia Por tanta lluvia Se habían Pues vencido los cimientos Carlos y Soquito Y Soquito Loki Todos los cadáveres Estaban regazos No sé quién tengo en la línea ¿Está Carlos o está Margarita? Carlos Carlitos ¿Cómo está el ambiente Con tu familia? ¿Quién supo de la broma? ¿A quién le habías avisado? ¿Cómo está tu tía Margarita? No, güey, a mi tía yo está bien Y, como te estaba diciendo ¡Tía, cómete un bolillo! Uno de mis tías Ya había llamado también aquí Él había hecho una broma A mi mamá Y que se había quedado En un tercer piso Entonces mi tía fue Como cómplice de la broma Y ya se quedó a mi mamá Y cuando las dos apagaron O sea, es lo que nos comentó Lo que pasa es que yo no lo entendí mucho Porque me estaba Presionando el reloj Pero, pero Margarita Ya había participado Había sido cómplice de una broma Exacto Sí, entonces ahorita ¿Se aguanta o se aguanta? Oye, oye, pero Te digo una cosa neta Traigo un dolor en la boca Del estómago, compadre Yo no sé si fue por Como fui describiendo Y de repente ves que Como quise que iba vomitando Que están todos los cuerpos No sé si me lo imaginé Es que nunca habíamos hecho Una broma de un panteón Y menos que había cadáveres Por todos lados Está lloviendo ahorita en esa Ahorita ya dejo de llover Apenas Bueno, bueno Está ahí Margarita Este, no Ya estaba escuchando el radio No, ve por tu tía Margarita Quiero hablar con ella Ve por tu tía Margarita Quiero hablar con ella Necesito hablar con ella Porque después El gritote que se aventó Cuando le dijimos Que era una broma Margarita 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 Sí ¿Cuál fue la parte del muerto Que más te sudó? Margarita 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 Recibiste una llamada Donde el administrador te decía Que las criptas Se habían vencido Que los muertos Estaban regados por todas partes Que incluso el que falleció Hace tres meses Estaba la carne viva Y los perros Suelo estaban comiendo Y tu grito Cuando te dijimos Que fue broma Fue aterrador Oye Margarita ¿Cuál fue? Ahora sí dime Perdón Me estabas explicando Este Antes de irme a corte comercial ¿Cuál fue la parte del muerto Que más te sudó, mija? La más parte o más Pues prácticamente todo Todo Sentí horrible Casi me desmayaba Oye ¿Y te imaginaste realmente Los cuerpecitos de los familiares Ahí tirados en el piso? Sí La verdad ¿Y si ibas a llevar bolsas? Sí Dicen que llevaras cal Pero calzones Porque se queman Oye De verdad Nunca me había pasado Pero con esa broma Traigo un dolor de estómago Bien cañón Mija Te digo No sé si por lo que Intentamos narrar O por tu grito Oye ese grito Cuando te dije ¿Cómo se oye el panda show? Fue aterrador ¿Lo podrías repetir? Sí Porque pues Yo creo que En esos momentos Grité Pero fue un grito De no De De como diciendo Chin estos hijos De Calimán O ¿Qué tipo de grito fue? No De ver hasta aquí Era para que se las tuviera Yo Refrescado Oye Bueno Recuerda que aquí La broma es responsable De que los solicite Carlos nos pidió esta broma Yo creo que había muchos elementos Donde últimamente ¿A cuánta gente has enterrado Margarita? Uff ¿A cuántos? Toda mi familia Toda tu familia ¿Cuántos son en total? Pues mi papá Mis hermanos Mis sobrinos Que más o menos suman Mis sobrinos Tu sobrinito ¿Cuántos suman Más o menos Cuántos muertitos Hay en este panteón? Son Más o menos Ocho Como diez No manches O sea que Ay y una ardilla Y una ardilla No No la ardilla La ardilla se la comió el perro Sí O sea que A partir de ahora Te van a conocer Como la tía De la sepulturera Oye ¿Qué edad tienes Margarita? ¿Eh? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años? Pues ya Cuarenta y ocho Oye y cuando a ti te toque La mejor vida también Ya dice instrucciones De que te lleven ahí Al mismo panteón Pues quién sabe Si me vayan a ir a enterrar allá Bueno has enterrado a tantos ¿Quién sabe si qué pasa? Ya está lleno No manches Oye a ti te gusta ir a un ¿Te gusta ir a entierro seguido? ¿Te gusta estar en un entierro? ¿Y si me gusta qué? Estar en un entierro No ¿No? No Margarita de verdad Qué bueno que te pudiste reír Al final con nosotros Después de ese grito Tan aterrador En esta broma del thriller De todos los muertos Ahí Bueno Traigo asquito Dime por favorcito Margarita Y dímelo con fuerza Cómo se oye el panda show ¿Cómo se oye? A toda máquina ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Hijo de Calimán ¿Quién hace nacer, Marco? Las bromas en el panda show Bueno ¿Bueno? ¿Sí? La señora Margarita Por favor Ah, permítame Gracias Bueno Bueno, señora Acabo de hablar con usted Habla, Rogelio Sí, ¿qué pasó? Mire, lo que pasa Nada más Le voy a pedir de favor Que no venga ¿No? Los del municipio Del Estado de México Por salubridad y sanidad Pidieron de que no Nosotros vamos a recoger todo Vamos a ir haciendo todo Y le vamos a hablar El día de mañana Para que venga a recoger Sus restos Está bien Y venga la identificación Por favor Porque hay un foco de infección Muy grande Y hay mucho lodo Sigue lloviendo Sigue lloviendo muy duro Sí, señor Y también el problema Es que se metieron Los perros callejeros Y están desmembrando Todo lo que está quedando Ay, Dios mío Lo sentimos mucho Pero bueno Carlos No, no, ¿qué pasó, tía? No manches Ya Uy No manches Habla con tu tía ¿Está ahí? Ahí está, a ver Yo nada más escuché Yo nada más escuché el grito De thriller A ver, bajen el fondo No manches Estoy sudando frío Esta broma ni la mano peluda A ver, voy a colgar el teléfono Vamos a volver a marcar No manches Tu tía Hijo Ok Vamos a marcar Si entra la llamada Tú, eh Ok ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi tía? No mames, güey Está bien mal ¿Y? ¿Neta? Casi se desmaya Ven para acá rápido Dale, madre Órale, mi vida No, pues todavía está aquí No, espérate Órale, vas de reportero, compadre Agárrate tu teléfono celular Y como ¿A cuántos pasos? Estoy en la calle ¿A cuántos pasos estás de la casa? Ya estoy llegando aquí A unos 30 A ver A ver, te acompañamos Te acompañamos A ver A ver, rápido Vas Vas A ver Rápido Córrele Oye, pero yo nada más Escuché el gritote, hijo No manches Sí, no, no Ay Ay, ay, ay A ver ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, estoy escuchando algo ¿Dónde estás? A ver, ahí estás Platícanos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas, tía? A ver Mátame, fútbol No llores Ven No llores No llores Ven 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 Ya No llores ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo tu tía? Nárralo No, pues sí Le pegaste llorando A ver, pues sí ¿Por qué le hiciste la broma? Abrázala ¿Un bolillo, por supuesto? ¿Te ven, cómete un bolillo? ¿Jumite? ¿Jumite un bolillo? ¿Qué hijo de su pimpu? O sea, en lugar de decirle, abrazarle, decirle a tía, dice la broma por esto y todo acá. No, hasta cómete un bolillo. ¿Y ahora qué? A ver, pásamela, pásamela a tu tío, pásamela. A ver, voy, 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 voy. Dile que es una broma de la radio, del Panda Show. Le hablamos del bolillo show. Bueno. Señora Margarita, buenas noches, habla el Panda, ¿cómo está? Es que, es que Carlitos nos pidió esta broma para usted. Porque está lloviendo, está lloviendo mucho en esa, ¿no? Imagínense. Sí, yo, yo sé que realmente, la verdad, estuvo muy mechazo. Nunca habíamos hecho una broma así, Margarita, de verdad, pero, pues, Carlos, como ha estado lloviendo mucho en esa, dijo, no, pues, es que mi tía es la que se encarga ahí de todo. Entonces, este, pues, ahorita va a ser match. La broma, ¿nos perdona por la bromita? Claro que sí, Panda. De verdad, pero ¿me has escuchado, Margarita, alguna vez? Ay, es que de verdad sentí tan horrible. ¿Y cuál fue la parte del muerto que más te sudó? ¿Mande? ¿Cuál fue la parte del muerto que más te sudó? Oye, ¿alguna vez nos has escuchado, Margarita? Sí, claro que sí. ¿Y pensaste que te íbamos a hacer una broma del Panda Show algún día? No, la verdad. Oye. Aquí mi familia me dijo. ¿Qué te dijo? Vas a ver que la vas a pagar y vas a ver. Ay, no, 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 no. ¿Eh? Ah, porque hace poco le hicieron a mi sobrina. Ah, ya. De que su hermano, que había caído y quién sabe qué. Ajá. Ay, pues, ni lo tome en cuenta. Aguántame un poquito, Margarita. Aguántame, aguántame. Voy a la pausa. Retuve que irme al corte comercial de boleto, pero antes déjenme platicarles. Que nunca, pues nunca en la historia del Panda Show había hecho una broma así. Yo no sé ustedes, y díganme en Twitter, yo no sé si alcancé a ser descriptivo en la radio. Pero al menos mi imaginación sí me fue imaginando lo que fue narrado. Y esto ocasionó un fuerte dolor estomacal en mí. No sé si es por lo que fue narrando o después cuando le dijimos a la señora Margarita que era una broma, ese grito tan aterrador que se venía. El cuadro que estábamos viviendo por la desesperación de Margarita con la broma. Y después el baboso del Carlos cuando digo, ¡Háchate un bolillo! Pero neta, traigo un dolor en el estómago de acaso. Para la gente que se va enlazando en la primera cadena nacional de Radio Fórmula hicimos una broma. Yo te recomiendo que mañana ingreses a pandapopradio.com, pandasurradio.com o pandafm.com Y escuchen las repeticiones porque nunca habíamos hecho una broma así. Donde Carlos nos pidió hablarle a su tía Margarita. Ella ha enterrado ocho cadáveres en un panteón en Ciudad de Zahualcóyotl que se llama Panteón de los Rosales. Ha estado viviendo mucho en la Ciudad de México. De hecho, está cayendo en el sur de la Ciudad de México, está cayendo un trombón de aquelas. Y yo supongo que en esa también, es por eso que también, yo creo que el cuadro, la hora de la noche, la lluvia que hay, cayó redondita la señora Margarita. Porque yo me hice pasar por un administrador del panteón para decirle que la cripta, por tanta lluvia, se habían vencido los cimientos. Y Soquito Loki, todos los cadáveres estaban regazos. No sé quién tengo en la línea. ¿Está Carlos o está Margarita? Carlos. Carlitos, ¿cómo está el ambiente con tu familia? ¿Quién supo de la broma? ¿A quién le habías avisado? ¿Cómo está tu tía Margarita? No, güey, a mi tía yo está bien. ¿Cómo te estaba diciendo? ¡Tía, cómete un bolillo! Uno de mis tíos ya había llamado también aquí. Él había hecho una broma a mi mamá y que se había quedado en un tercer piso. Entonces, mi tía fue como cómplice de la broma. Y ya se quedó mi mamá y dijo, me las voy a apagar y pues... O sea, es lo que nos comentó. Lo que pasa es que yo no lo entendí mucho porque me estaba apresurando el reloj. Pero... Ahí está Carlos. Carlitos, feliz martes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Carlangas, ñangas. ¿Y tú cómo andas? Aquí también. Estás, pues, es una broma. Órale, platícame, ¿para quién va la broma? Ah, es para mi tía. ¿Tu tía? ¿Cómo se llama la tía? Se llama Margarita. Margarita. ¿Qué broma para la tía Margarita? Ah, pues, es que, casi cuenta, tenemos a nuestros familiares, ahora sí que en el Panteón de los Rosales, ¿se se llama? ¿Y en el Panteón de los Rosales? ¿Ahí tienen a sus familiares? O sea, ¿viven en el Panteón o cómo está el asunto? Obviamente, ellos están muertos. Pero, hemos tenido algunos problemas de que, pues, hay videos rotos y todo eso. Y ahorita anda algo alterado. Y como apenas en estas fechas está llovillo, ¿eh? Queremos hacer la broma de que, no sé, que hable un director de la administración. De que, como aquí en Ciudad de Sabalcoño era parte de helado, no sé, que apenas por tanta lluvia se hundió el Panteón. Y que, pues... A ver, a ver, espérame, déjame irte entendiendo, a ver. La broma es para tu tía Margarita. Exacto. ¿Cuántos familiares ha enterrado en este Panteón, Margarita? Son seis, ya. ¿Seis? Exacto. Tiene seis. ¿Y qué son? ¿Hijos, primos? ¿A quién? Son, bueno, son sus padres, ya los dos están, así que, fallecieron. Ajá. Y los otros son sobrinos, más que todo. Ok, pero ella se ha encargado de enterrar a seis personas en este Panteón. No manches, o sea... ¿A seis personas? Sí, ella, son seis. Ok, bueno, entonces, me dices que, me dices que ella ha estado sacada de onda, primero, por tanta lluvia que ha habido en el Valle de México, y que se ha estado hundiendo el Panteón, o cómo está el asunto. No, quiero decirle que es algo que llaman, porque pasó algo muy sorprendente, que se hundió parte del Panteón, donde está la sección de los muertos, donde tienen los familiares. Ajá. Y entonces, que necesitamos, que necesitan unas pruebas de sangre, para identificar los huesos que sobran de los familiares que tienen allí. No manches, esto sí está heavy. O sea que le vamos a hacer una broma a la sepulturera. Ajá. Ajá. Ya va a seis que se entierra ahí. Ajá. Ahora, dime una cosa, o sea, yo puedo hablar como parte de, uno, de la administración de este Panteón, o dos, por la hora puede ser como de la vigilancia. Ahora, tú dónde vives en esa, ¿verdad? ¿Estás lejos del Panteón? Sí, algo, así cuenta, el Panteón está hasta aquí, en el botón. ¿Hoy ha llovido en esa, o no? ¿Han llovido hoy en esa? Sí, hoy llovió súper fuerte. Sí, porque acá también, en el sur, también llovió, pero chido. Bueno, entonces, lo que le puedo decir es que se hundió, y que aparte los restos, obviamente, pues están todos salidos. Entonces, necesitamos que venga el Panteón, porque pues necesita recoger huesos. Porque esos rollos del ADN y todo el rollo, ahora, ¿cómo está la sección? O sea, están estos seis familiares en una misma sección, están enterrados y arriba, híjole, ¿cómo se le llama? Ah, no, no es en tierra. ¿Cómo? Sí, no, es en una cripta, hace cuenta, están por pasillos, y está la puertita para que entres, y ya están ahí las criptas. No es así en tierra. Ah, perfecto. Pero se inunda siempre ahí. Entonces, la cripta se derrumbo, se derrumbo, se derrumbo, se derrumbo, la cripta se derrumbo. Sí, obviamente se vencieron los cimientos, y ella está, digamos, ella la tendrá en los archivos, porque ¿cómo es que le estamos hablando a ella si otro familiar se encargó de hacer todo el papeleo? No, no, los datos y números por cualquier cosa. Ok, ¿tienes como algún dato de algún número de cripta? Ah, ese, el número 21, de la familia Aguilera. Familia Aguilera. ¿Cómo se apellida, Margarita? Aguilera Hernández. Oye, está bien manchada la broma, ¿no, güey? Nunca hemos hecho una broma así No, es más o menos ¿Ella también vive allá? Sí, es la misma casa No manches, pues imagínate que de repente estamos hablando Ajá Hay lluvia Sí Y de repente estamos en broncas Porque realmente la cripta Se ha derrumbado Señores, marcamos Las bromas están Fantasmales en el Panda Show Las bromas en el Panda Show Ahí te voy, ¿eh? Ahí te voy Bueno, bueno Buenas noches Buenas noches Ahí te voy Sáquenlo ahí Bueno No, no, hay que verlo ahí poco Bueno Bueno Buenas noches Sí, buenas noches Habla Rogelio Estoy hablando al teléfono de la familia Aguilera Sí Estoy hablando del Panteón de los Rosales Sí, señor ¿Con quién hablo? ¿Con quién quiere hablar? Eh, los registros Hablan de la señora Margarita Aguilera Ajá Sí, Margarita Aguilera Estoy hablando con ella No Permítame Muchas gracias Muévala ahí, por favor Bueno Váyanle moviendo ahí Por favor Que váyanlo moviendo Que ahí Que no se Vayan esparciendo Bueno Bueno Bueno, buenas noches Sí, dígame Este es el teléfono de Margarita Aguilera Sí Cripta 21 De la familia Aguilera Sí, señor Le estoy hablando del Panteón de los Rosales Sí Mire, lo que pasa Que con las lluvias Las criptas Se derrumbaron Se derrumbaron Tenemos un problema muy grande Entonces se derrumbaron todas las criptas Y todos los restos están esparcidos por todos lados Ay, Virgen Santísima Tenemos una lluvia tremenda Los meses pasados también Pero ya no aguantaron los cimientos Y tenemos todos los huesos y todos los cráneos por todos lados Estamos hablándole a los familiares Y pueden venir a ayudarnos Sí, está bien Ahorita veo ¿Usted dónde está? Mire, yo estoy aquí hasta Nesa Mire, el problema que tenemos también es que Según en el registro Usted tiene seis cadáveres ¿Cuántos tienen total? ¿Del 21 al qué? Tengo como No, pues ya son los de este Ocho cadáveres que tengo Tengo el registro del 21 El 42 El 84 Tiene ahí el número de registro Bueno Bueno, me está escuchando ¿Cuántas lápidas tiene? Es una cripta de familiar Sí, la número 21 Sí, la 21 El problema es que todos los huesos ya están todos revueltos Ay Ya están en el piso Y tenemos que levantarlos Pero para esto necesitamos un familiar presente Sí Entonces ahorita vamos, señor Sí, por favor Tráigase bolsa Si tiene, por favor Sí, está bien ¿Alguno de los familiares presenta algún tipo de tatuaje? ¿Vante? Que si alguno de los familiares presenta algún tipo de tatuaje Paridos otros poniendo a acomodar Sí, parece que sí Está uno recién ¿Uno recién? Sí, hay uno recién Sí, ¿cómo no? Porque incluso se le ve todo así como si fuera la película de Thriller Así los ojos y todo y la carne mordida por las ratas Sí ¿Cuánto tiempo tiene ese familiar? Tiene como tres meses Tres meses, todavía sí Porque alcanzamos incluso a ver cada uno de los detalles y el tatuaje Ajá Por favorcito, también traiga bolsas Sí, está bien Bolsas negras para ir recogiendo cada uno de esos Está muy bien, señor Y los documentos Sí ¿Tiene los documentos en regla? Sí, sí, los tengo en regla Si nos puede ayudar también pasar a una tienda y traer cal Está bien Porque obviamente esto puede ser un derrame de infección Ay, permítame, permítame No, se cayó Espérate No, tráelo ahí Bueno Bueno, sí También ahí, ¿ve? Tiene pantalones Hay un pantalón de mezclilla ¿Usted lo reconoce? ¿Un pantalón de mezclilla? Sí, un pantalón de mezclilla Sí, es del muchacho que se acaba de enterrar Ya hace tres meses, pero ¿por qué lo enterró con mezclilla? No, no sé Porque eso obviamente no ayuda Porque no contiene todo Y no permite la putrefacción Ay, qué barbaridad Espérenme Bueno Mire, entonces ya Ahorita vamos para allá ¿En cuánto...? ¿En cuánto tiempo llega por acá? Pues mire, ahorita le voy a hablar a mi familia para que me lleven el carro Permítame un segundo ¿Me están? ¿Alguno de sus familiares utilizaba dentadura postiza? Pues... ¿No? Porque encontramos una dentadura que está ahí junto a uno de los cadáveres Ay, señor, mire, es que ahorita la verdad no sé, no sé cómo está Ahorita estoy tan preocupada Sí, es que se derrumbó todo Ay, Dios mío ¿Está bien? Tráigase también botas, por favor Está lloviendo Tráigase botas Está bien Bueno, aquí la esperamos Muy bien, señor No se tarde No Se están cayendo, man Ups ¡No, mire! Oye, qué bromas nos piden Que no manches Te di una cosa Yo me empecé a imaginar todo No sé ustedes Pero hasta asquito me dio Me imaginé los pedazos de cemento Todo enlodado La lluvia, un hueso por aquí, otro pedazo por allá Oye, vamos a cerrar la broma Carlitos, Carlitos ¿Con qué pretexto le puedes hablar ahorita a tu tía? Este, no, no sé Pero creo que ya salió ¿Cómo que ya salió, güey? No, no, este Ya le habló ahorita creo a mi otra tía Para que la lleve en el carro Ok, ¿alguno de tus familiares está enterrado ahí? Este, sí, pues todos Bueno, 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 bueno Digamos así como directos Ok, ¿a qué se dedica tu tía? Este, no No, pues No, trabaja ahorita Ok, este ¿Tiene hijos? No, no, no No tiene hijos No tiene hijos Este, no, soy su abuelo Pero soy el más cercano a ella Hábleme fuerte, hábleme fuerte, Carlos Que soy su abuelo Pero soy el más cercano a ella Bueno, ok ¿Tienes carro? No No tienes carro ¿A qué te dedicas? Este, estudio Estudias Ok, ¿estás de vacaciones ahorita? Bueno, ¿estás de vacaciones o estás estudiando? Estoy de vacaciones Ok Bueno, entonces Mira Háblale ahorita a tu tía Con el pretexto de que tienes una bronca Este Y que te da mucha pena Pero que si te puede prestar 300 pesos Ok El problema es que yo vivo aquí con ella Ay, Dios mío ¿Vives ahí con ella? Sí No manches Híjole, no Pues entonces le vamos a tener que hablar otra vez del panteón ¿Cómo se llama el de pantón? Es que no sé ni qué inventar con esta méndiga broma La broma del thriller ¿Cómo se llama el... El que falleció hace tres meses y trae pantalón de mezclilla? Este... Ay... Byron ¿Dyron? Sí, Byron Byron Ay, Dios ¿Qué digo? ¿Qué digo? A ver, bueno Pues vamos a marcarle Ley de la improvisación Marcamos Las bromas en el Panda Show Vamos a marcarlo antes Que se salga de su casa Porque si no... Sí, sí, sí